Tenemos comunicación con Vicente Bellbís, jefe de redacción de Valencia News. Vicente, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches de nuevo, Javier. Bueno, parece mentira que con la que está cayendo en España tengamos a los políticos nacionalistas empeñados en este tipo de cosas de normalizar términos imaginarios como país valencià o países catalans, ¿no? Bueno, esto es lo que estamos sufriendo día a día en la comunidad valenciana desde hace, bueno, los medios parece que lo han empezado a ver y a visualizar desde hace algunos meses, pero realmente llevamos 20-30 años en la comunidad valenciana con una inmersión total y absoluta, sobre todo en los colegios. Entonces, esto no es más que una hoja de ruta trazada desde Cataluña, desde Barcelona, también desde Madrid, me atrevería a decir, o desde algunos sectores de Madrid y directamente es lo que estamos sufriendo día a día los valencianos. Los defensores del término país valencià se aferran a que este aparece en el preámbulo del Estatuto de Autonomía, pero bueno, tal como han dejado claro el propio Tribunal Supremo, dijo que no se podía aplicar y esa decisión del Supremo obligó incluso a la Universidad Jaume I de Castellón a cambiar sus estatutos, ¿no? Claro, vamos a ver, como ya publicamos hace unas semanas, es verdad lo que estás diciendo, de hecho, tienen que saber todos nuestros telespectadores que en el primer Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, recordemos que eran tiempos muy complicados, en el año 78, sí que en el preámbulo se puso, pero igualmente se dijo textualmente, decía este preámbulo de la Comunidad Valenciana, que estaba tradicionalmente organizado como Reino de Valencia y que en su concepción moderna algunos lo llamaban País Valencia, pero decía que el nombre, el nombre en clátero oficial es el de la Comunidad Valenciana, Comunidad Valenciana. En esta última reforma del Estatuto de Autonomía se volvió a incidir que el nombre es Comunidad Valenciana, con lo cual no queda lugar a dudas, queda fuera de la legalidad entonces denominar a una tierra por un nombre que no es. Es como si yo a Madrid lo llamara la meseta directamente, o viéramos como nuestros políticos madrileños, cosa que yo no me cabe en la cabeza verlos denominar aquí en la meseta, aquí en la meseta, bueno, pues no es así. Entonces es un término que además es hiriente para la mayoría de los ciudadanos valencianos, por lo bien que dices, que además habría que ver un poquito la teoría que gastan ellos para esto, es decir, mira, suelen ser nacionalistas, sobre todo independentistas catalanistas, que llamamos nosotros a los catalanistas en Valencia, se le llama pancatalanistas, como bien has dicho tú. Entonces ellos, que tanto odia en Madrid, dicen que la meseta, la meseta nos está fastidiando y que España nos roba lo que estamos oyendo en Cataluña, pues aquí lo estamos oyendo desde hace 20 años, sobre todo desde hace 40, 50, en esta obra de John Fuster, que ahora quiero incidir en ello también. Entonces, ¿qué hacen? Nos dicen que debemos de seguirnos a España, en la primera organización, lo que ellos llamaban el país valenciano, pero claro, lo gracioso es que porque nos roba, porque nos maltrata, ahora con el tema de la infrafinanciación, esto ha cobrado fuerza, pero el gran problema es que lo que nos proponen es salirnos de España para hacer su misión total y absoluta, para ser una provincia de esta gran Cataluña que se han inventado y que quieren crear. El problema es que yo, que ya he peinado ganas, como veréis, que tengo 41 años ahora mismo, en los libros de texto de EGB, cuando tenía 8, 10, 15 años, en el instituto también, o sea, hace más de 30 años, ya en los libros de texto aparecían con la convivencia de los gobiernos, y sin decirlo, pero los gobiernos autonómicos, o sea, que ha pasado el Partido Socialista, ha pasado al Partido Popular, y ahora, actualmente, además, se ha incidido mucho más, porque al frente de esta Consejería de Educación está el pancatalanista, el independentista Marzá, recordemos que por la noche, esta noche electoral de 2015, cuando ellos ya se veían vencedores, esto hace 6 años, sacó en su ayuntamiento de Benicartolo, donde él estaba, una cuatribarrada, una estelada, diciendo, ya son país, y viene, como bien ha dicho, en muchos medios de comunicación, para él, como bien dicen estos pancatalanistas, hiper subvencionados por la Generalitat Valenciana, por la Generalitat de Cataluña, y ojo, por el Estado también, no quieren, quieren el pan completo, dicen, volen el pas an ser, o sea, lo que ellos quieren es que si hay Cataluña, es la gran Cataluña para ellos, los países catalanes, y los valencianos nos debemos de quedar en sumisos, como vía, como más años de este señor feudal de la Gran Cataluña. Eso por ahí. Creo que más o menos ya habéis entrado en el contexto. Luego me gustaría incidir, además este año vamos a tener un gran problema, yo el otro día me quedé atónito, en la rueda de prensa del Consejo, que dio la propia Mónica Oltra, porque la Generalitat Valenciana, vía compromiso, sobre todo, a este 2022 lo ha nombrado año de Joan Fuster, recordemos que Joan Fuster es el de Libro de los Altres, los valencianos, en catalán, que era uno de los principales impulsores de estas ideas, y el catalanismo, unas figuras del catalanismo ideológico, y yo se quejan de que tuvieron, además, problemas con la extrema derecha, que puede ser, y es verdad, pero era un momento muy convulso, y el propio Joan Fuster atacó a los valencianos en innumerables ocasiones. Una persona como esta, declararle un año, ha salido, además, en virtud de la memoria democrática y tal, muchos colectivos que recuerdan que Joan Fuster era un falangista, entonces, si no se pueden hacer homenajes a falangistas, este señor ha salido con su carne en la falange, y este señor, desde luego, no representa a los valencianos. Lo más llamativo es que, en este organismo que va a crear, unos más de los que crea la Generalitat Valenciana, bajo la propia presidencia de la Generalitat Valenciana, el socialista Chimo Puig, lo que han hecho es incluir en su comité a una especie de comité honorífico, y ha llamado mucho la atención que han metido a la Academia Valenciana de la Dengua, pero también al Instituto de Estudios Catalans. De hecho, una de las cosas que la propia Mónica Oltra el viernes pasado utilizó para hacer valer su figura era que había colaborado mucho con el Instituto de Estudios Catalans. Recordar que esta institución es de Cataluña, es la misma que sacó una norma unitaria para el catalán hace poco, diciendo que era vigente para la Academia Valenciana, y en el estatuto se blindó la Academia Valenciana de la Dengua, que, como bien sabemos, de Academia Valenciana de la Dengua, pero no dice de qué lengua, pero aún así está siendo superada por el Instituto de Estudios Catalans y por las propias autoridades valencianas, que la dejan prácticamente la ignominia absoluta y prácticamente la humillan. Ahí está. En su lugar, a el Instituto de Estudios Catalans. Esto es un viejo problema. Se ha visto ahora en el Senado, en el Congreso, en el Congreso recordemos que sí, en el Congreso ha evitado este uso de los países catalanes y el país valenciano, que aún así el único diputado de Compromís, John Valdovich, sigue utilizándolo en sus expresiones diarias en el Congreso, pero bueno, se ampara en su libertad de expresión, como bien ha dicho ahora en el Senado, que recordemos que en esa mesa del Senado tiene mayoría el PSOE, tiene mayoría también el catalanismo de Esquerra Republicana y de otros organismos, y por ejemplo, el PNV votó a favor. Sí, sí, y tenemos un gobierno que está tolerando este tipo de cosas, pero bueno, ahí está la paradoja, como tú bien mencionas, podemos entender que un valenciano sea regionalista y valencianista, pero que asuma ser súbdito del ansia imperialista del pancatalanismo, la verdad es que no nos entra en la cabeza. Estoy convencido de que sobre este tema tendremos ocasión de volver en próximos programas. Don Vicente Bellbís, jefe de redacción de Valencia News, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables y nos emplazamos a un nuevo encuentro. Vale, Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Algún rápido comentario, Paco? Muy rápido, tenemos...